Solo un día después de que el CIS haya predicho la posible entrada de los dos diputados de PACMA al Congreso de los Diputados, la formación lanza un vídeo a través de las redes sociales y ContraVox. Eres involución, sientes el poder, la lujuria de arrebatar una vida. Fuerte pero con una escopeta, valiente cobarde con tu manada, manada que grita, ladridos que callan, silencio colgado del árbol. Eres involución y te crees patriota abanderando el discurso del miedo. Primero los de aquí, como si mostraras un ápice de humanidad por los tuyos. Máscara de humanidad diluida con cada muerte en el mar. Primero los tuyos, primero los tuyos. Estos no, ni estos, ni estas. Primero los tuyos. Eres involución cada vez que enseñas tu trofeo macabro a los tuyos. Ciegos de poder, poder enquistado, poder que envenena la tierra, el aire, el agua. Un poder que humilla a quien bautizas como enemigo. Enemigo domesticado durante años. Enemigo que apagas el nombre del arte. Sí, eres involución. Y ContraLaInvolución. No nos conformamos solo con evolución. Empieza la re-evolución. Referencias a la formación de Santiago Abascal entre imágenes del drama migratorio del Mediterráneo e incluso con personas del síndrome de Down. Un vídeo que, como ya han visto, es tan completo como errado en el tiro. Editorial con Rosa Cuervas Mons. Entre los votantes de PACMA están, seguro que para disgusto de la formación, pero lo cierto es que están, todos esos que celebraron en Twitter la muerte del torero Víctor Barrio. También, seguramente, los que demostraron la más absoluta ausencia de escrúpulo moral al desear la muerte de un niño enfermo de leucemia, cuyo sueño en la vida era ser torero. Un partido no es responsable de lo que hagan sus votantes, eso es verdad, pero los votantes de un partido sí dan idea del tipo de sociedad que se construiría de llegar esa formación al poder. Y con este vídeo de campaña, los de PACMA no hacen más que corroborar esa sensación de vacío que sienten muchos amantes de los animales y de la naturaleza al comprobar que si ser animalista es ser esto, este vídeo, es imposible serlo. Se lían con los conceptos, difundiendo imágenes de personas con síndrome de Down en contra del único partido, Vox, que lleva en campaña la defensa del no nacido más vulnerable, del que está enfermo. Demonizan a cazadores y toreros, incapaces de entender que existen cazadores y toreros absolutamente amantes de la naturaleza. Y plantean una revolución de no se sabe qué, pero que visto lo visto en el vídeo, no apetece demasiado. Conclusión, que hace falta, y desde aquí la reivindicamos, una verdadera corriente política responsable y no sectaria que cuide de este planeta, que es la casa de todos y además la única que tenemos.